Música Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí en nuestro programa Diálogos Divinos y el día de hoy nos acompañan Marta, Martita, buenas noches, y Alejandro. Hola, buenas noches. Bueno, hemos tocado varios temas, hemos analizado algunas cosas referentes a todo a la Divina Voluntad. Se nos comentaba hace poco en cuanto al significado de la bendición. ¿Qué significado tiene el que Jesús bendiga, el que la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, nos bendiga? ¿Y qué significado tiene la señal de la cruz? Esta señal de la cruz que nos han enseñado desde niños. O sea, no la señal manual, sino el personal. El bendecir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El formar esta imagen de la cruz en nosotros mismos. Y, pues, hemos decidido que este programa vamos a ver el significado que Jesús nos pone en sus escritos de esto, ¿sí? Muy interesante porque realmente es diferente de lo que hemos tenido hasta el día de hoy. El día de hoy hemos pensado que el recibir la bendición es como el agurio de buena suerte. Sí. El agurio de que Dios estará con nosotros, de que Dios nos acompañará en nuestras obras, en fin. Pero lo que Jesús nos va a ir descubriendo a través de la lectura son cosas realmente importantes. Así que yo quisiera empezar, pero empezar leyendo e ir comentando, ¿no? Sí, doctor. A ver, sigue. Vamos a empezar con nuestra lectura, que es el 24-31. La fecha es julio 29 de 1928. Significado de la bendición y de la señal de la cruz. Mis días se vuelven más amargos y largos por la privación de mi dulce Jesús. Las horas son siglos, los días no terminan jamás. Y mientras hago mis acostumbrados giros en la creación, quiero e invito a todos a llorar a aquel que alejándose de mí me deja sola y abandonada en mi duro martirio de vivir como si no tuviese vida. Perdón, es que esto ya es de Luisa, nos vamos a la bendición, ¿no? ¿Acá abajo? ¿O quiere que continúe? No, hija mía. Entonces dice, abandonada en mi duro martirio, porque aquel que formaba la verdadera vida mía no está más conmigo. Y por eso en mi amargura llamo al sol para que llore lágrimas de luz, para enternecer a Jesús para que regrese a su pequeña exiliada. Llamo al viento para que derrame lágrimas de gemidos, de aullidos y con su imperio impetuoso ensordezca el sonido de Jesús. A fin de que lo haga retomar a mí, sí, perdón, retomar a mí, llamo al mar en mi ayuda a fin de que todas sus aguas las conviertan en lágrimas y murmurando lágrimas y haciendo estruendo con sus olas, haga alboroto hasta dentro de su corazón divino para que mi todo se decida pronto a darme nuevamente su vida. Pero ¿quién puede decir mis desatinos? Buscaba ayudo a todos para que hicieran regresar a Jesús, pero él no venía. Y yo seguía mi grito en su adorable voluntad y siguiendo sus actos que hizo estando sobre esta tierra. Me he detenido cuando Jesús bendecía a los niños, bendecía a su mamá celestial, bendecía a las turbas y demás. Y yo rogaba a Jesús que bendijera a esta su pequeña hija, que tanto tenía necesidad, y él moviéndose en mi interior y alzando su brazo en acto de bendecirme, me ha dicho. Hija mía, te bendigo de corazón en el alma y en el cuerpo. Mi bendición sea la confirmación de nuestra semejanza en ti. Ella te confirme lo que la divinidad hizo en la creación del hombre. A ver, vamos a irlo viendo. Si nos fijamos bien en estas últimas palabras, nos da un significado que es aparentemente diferente. Sí. Porque dice, hija mía, te bendigo de corazón en el alma y en el cuerpo. O sea, nos va a bendecir total. Completos. Nuestras dos naturalezas, que son naturaleza humana, o sea, la material, la física, y la naturaleza espiritual creada, que es el alma con el espíritu y las tres potencias del alma. Y luego dice, mi bendición sea la confirmación de nuestra semejanza en ti. Ella, o sea, mi bendición, te confirma lo que la divinidad hizo en la creación del hombre. ¿Qué es una confirmación? Es volver a ser, digamos. No. O sea, es un sí repetido. Es un asegurarnos, asegurarnos que las cosas son como han sido dichas. ¿Cómo reafirmar? El reafirmar, el decir, te confirmo que esto es real. ¿Ok? Te confirmo que no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde estés, no importa nada, tú sigues siendo una imagen y semejanza mía. O sea, eso es lo que nos está poniendo, porque es lo que hizo en la creación del hombre. Y en la creación del hombre, Dios puso en nosotros nuestras dos naturalezas que tenemos, física, espiritual, creada, que entre las dos forman nuestra naturaleza humana. Pero aparte nos puso la naturaleza divina, poniendo su vida y su voluntad en nosotros. Por lo tanto, ese es el verdadero hombre. Y que aunque se salió, nos salimos de su plan, nos salimos de su creación. Pero ahorita Jesús nos dice, cuando yo bendigo, cuando yo bendigo, lo que estoy haciendo es confirmando mi semejanza. Mi semejanza en ti. Y estoy confirmando que a pesar de todo lo que ha pasado, tú sigues siendo, tu criatura sigue siendo, lo que la divinidad creó en el momento de la creación del primer hombre, de Adán. Maravilloso. Quiere decir que no hemos perdido todo eso que Él depositó en nosotros. O sea, sobre todo la parte de la vida divina y de la voluntad y que depende de nosotros para poderlo alcanzar. Así que bueno, esto ya nos da un panorama diferente. Con lo menos es la impresión que a mí me queda. Entonces dice, si esta bendición sea la confirmación de nuestra semejanza en ti, ella te confirma lo que la divinidad hizo en la creación del hombre, esto es, nuestra semejanza. Por eso tú debes saber que en el curso de mi vida mortal, en cada cosa que yo hacía, bendecía siempre. Era el primer acto de la creación que yo llamaba nuevamente sobre las criaturas, y para confirmarlo, bendiciendo invocaba al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Los mismos sacramentos están animados por estas bendiciones e invocaciones. Así que mientras esta llama a la semejanza del Creador en las almas, llama junto la vida de mi divina voluntad, para que regrese como en el principio de la creación, a reinar en las almas. O sea, en este punto, o sea, él nos confirma que en su bendición está concurriendo, porque él está llamando al Padre y al Espíritu Santo. ¿Para qué los llama? ¿Nada más para concurrir? Para que estén completas en la persona. No, para que ellos nos doten con lo que nos habían dotado en el momento de la creación del hombre. Sus potencias. O sea, que el Padre me dote con su potencia, o sea, su voluntad. Que el Hijo me dote con su sabiduría, o sea, esa sabiduría infusa que el hombre tenía. Y que el Espíritu Santo nos ponga, nos confirme en su amor. O sea, eso es lo que nos está prácticamente diciendo. Entonces, bendiciendo, invocaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y luego, algo que es importante, vamos a seguir leyendo. Dice, porque solo ella tiene virtud de pintar en ella, a lo vivo, la semejanza de Aquel que las ha creado. De hacerlas crecer y conservarlas con los vivos colores divinos. Mira entonces qué significa bendición. Confirmación de nuestra obra creadora. Porque la obra de nosotros, perdón, porque la obra que nosotros hacemos una vez está tan llena de sabiduría, de sublimidad y belleza, que amamos el repetirla siempre. Y si nuestra bendición no es otra cosa que el suspiro de nuestro corazón, de ver reintegrada nuestra imagen en las criaturas, y la repetición de nuestra confirmación de lo que queremos hacer, la verdad. Ahí es, pero volvemos otra vez a la misma idea. Pero aquí le pone algo que es un poquito ya muy personal. Es el suspiro de nuestro corazón, porque la criatura regrese a ese punto en donde fue creada. De origen, sí. O sea, nos está diciendo que Él está anhelante de que la criatura reciba esta bendición, no como algo que me va a transformar, sino como la confirmación de lo que soy para que yo emprenda el camino para llegar a ser lo que Él creó en el momento de la creación del hombre. Entonces, es el suspiro, ¿sí?, de Dios hacia nosotros, pero hacia lo que Él creó en nosotros, no hacia lo que somos en la actualidad. Y luego, esa es la parte de Él. Pero, y uno se pregunta, bueno, ¿y yo cuándo? ¿Cuándo lo intento? ¿Cuándo lo pido? ¿Cuándo me doy cuenta de todo esto? Esa es la parte que sigue en esta lectura. ¿Por qué hablábamos de la señal de la cruz? Este, no sé, acto en que invocamos en nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y que lo invocamos pintando en nosotros esa imagen de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto, tiene también un significado muy similar pero que es la acción del hombre queriendo, queriendo ser restituido, queriendo lograr lo que Dios creó en nosotros. Y la semejanza con su Creador, me imagino yo, ¿no? Así es. Tomando el plan de Dios para nosotros. Tomando el plan de Dios para nosotros. Así que, a ver, vamos a seguir leyendo porque ahí lo dice. Aquí ya viene, dice, La señal de la cruz que la Iglesia enseña a los fieles no es otra cosa que impetrar por parte de las criaturas nuestra semejanza. Y por eso, haciendo eco a nuestra bendición, repite en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, sin conocerlo, la Iglesia con todos los fieles armonizan con el Eterno Creador y quieren la misma cosa. Dios con bendecir y pronunciar las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo quiere dar su semejanza. Las criaturas la impetran con el hacerse la señal de la cruz pronunciando las mismas palabras. O sea, que en el momento que el sacerdote, porque es a través de la Iglesia, como Dios, como Jesús, nos imparte su bendición, nos hace llegar. En el momento que el sacerdote está bendiciendo el fiel, o sea, nosotros estamos haciendo lo mismo. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo que tú me estás diciendo que yo tengo todavía en mí, o sea, tengo la posibilidad de poderlo vivir, que no lo he perdido, ahora yo te lo pido, te lo imploro, lo impetro de ti, o sea, lo consigo de ti, y es la confirmación de aceptación de lo que él ha hecho en la criatura. Así que esto es algo diferente de lo que habíamos tenido. Sí, porque anteriormente, doctor, entonces, las bendiciones que se hacían a las tierras y a los animales, ¿para qué funcionan? Pero ni anteriormente. Pues se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Bueno, ahí podríamos decir que es la confirmación de lo que Dios creó en las cosas creadas. Que las cosas creadas fueron hechas para servir al hombre, para servir a Dios en el hombre. Entonces, a la hora que la iglesia bendice o a la hora que Dios bendice esto, nos está confirmando a nosotros que la naturaleza sigue a nuestra disposición. Que fue creada para nosotros. Y que fue creada para nosotros y que será pródiga. Ya no como después del pecado original en que la naturaleza fue reacia hacia el hombre y ya no le entrega sus frutos. Y algo que es importante esto hay que leer otro tipo de revelaciones que no son exactamente en Luisa. Hablando de María Valtorta hay pasajes donde Jesús bendecía la tierra de las personas donde estaban los pastores y los campesinos. O sea, gente muy humilde pero que lo amaba mucho y que daba todo por irlo a oír. Se escapaban en la noche de sus labores para ir a donde él estaba para escucharlo y para que él les hablara. Sobre todo que en algunos de estos conjuntos, grupos de personas se encontraban algunos de los pastores que estuvieron cuando Jesús era niño, bebé, que nació y que lo fueron a adorar. Ellos siguieron siendo fieles entonces Jesús los va a buscar y va por ellos. Y en esas reuniones con los demás de sus compañeros es cuando Jesús hablaba y ellos en muchas ocasiones le dijeron que temían que temían que el patrón se diera cuenta porque los iba a castigar, los golpeaban o que los animales los entraran y se llevaran presas o sea los lobos o se llevaran los carneros los corderos entonces Jesús les decía que no se apuraran que los ángeles iban a cuidar sus tierras y bendecía sus tierras y entonces esas tierras se volvían muy fértiles muy pródigas hacia el hombre y lógico los dueños de los los que estaban los fariseos estaban felices y sabían que los pastores este estaban estaban viendo a Jesús pero se hacían un poco de la vista gorda por los beneficios que estaban obteniendo claro y también en la Biblia tenemos ejemplos de una higuera que se secó ¿verdad? que la maldijo Jesús bueno así es o sea cuando Jesús maldice es quita prácticamente que es el revés es el contrario quita todo lo que él había habían hecho en la creación la higuera recordemos es un ejemplo muy útil para nosotros Jesús va a buscar frutos va a buscar higos a la higuera en cuando no era tiempo de higos o sea no se trataba nada más de que no dio sino no era tiempo de higos eso nos deja una enorme enseñanza que hay que estar preparados siempre preparados y que el fruto que Jesús y que Dios espera de nosotros es en todo tiempo y en todo lugar y cuando él lo pida cuando estemos preparados para dar así es o cuando queramos dárselos así que bueno sí maldice igualmente en la en esta obra de María Valtorta él en alguna ocasión maldice las tierras de una persona que había sido terriblemente mala y que había matado a uno de los pastores por los que él iba él le propone a este fariseo el comprarle a ese pastor entonces el fariseo acepta le dan el dinero pero antes de darlo le da una paliza tremenda y lo mata esa es la palabra entonces Jesús maldice sus tierras y quedó totalmente infecundas y con plagas y con todo y no hubo más cosechas ahí pues yo me recuerdo también un poquito en la Biblia que como no quisieron escuchar su palabra en Cafarnaún también lo maldijo y a la fecha lo que hay es una iglesia y todo alrededor está deserte bueno despoblado no hay pueblo no hay nada hay una ruina cerca de ahí no creo de una sinagoga pero pero en realidad no hay nada porque si lo maldijo Jesús y así se quedó hasta nuestros días hasta la fecha así es así que bueno las bendiciones y la señal de la cruz pues ya empezamos a tener una yo diría conocimiento un poquito más allá de lo habitual de lo que uno cree anteriormente así es y este y y qué será entonces bendecir un coche una casa bueno eso es muy interesante porque nosotros llevamos a bendecir cantidad de de objetos o sea el coche la casa y objetos de tipo personal incluso objetos religiosos imágenes medallas o velas en fin aquí yo quisiera decir lo siguiente y ojalá que no se tome a mal lo que voy a decir pero yo pienso que se ha distorsionado tanto la idea de la bendición que se ha tomado como un augurio de buena suerte que se ha tomado como una parte de decir bueno voy a bendecir el coche para que nunca choque para que nunca vaya a tener un accidente perdón pero esto no es una confirmación de lo que Dios hizo en la materia es simplemente un buen augurio mío que pienso que se reafirma o se confirma con la bendición cuando yo llevo un objeto o sea ese objeto lo tengo como algo también o sea que mi fe me dice que está bendito por Dios pero que me sirve para qué para mi propio seguridad para mi propio beneficio porque de alguna manera me va a redituar redituar algún algo algo benéfico claro porque es una bien decir es algo bueno entonces lo estamos estamos usando la bendición como una como un tipo amuleto talismán amuleto pero un amuleto divino un amuleto que digan esto que me va a proteger así que bueno de acuerdo a lo que estamos leyendo pues yo pienso que no no son las cosas bien es nuestra fe no doctor o sea la fe si mueve montañas y el que tengamos fe en que Dios nos va a ayudar en todo eso está bien así claro pero no valernos de un objeto a no es que yo como tengo este objeto a mí ya nadie me puede hacer nada o no me vaya es muy complicado que así sea no es posible por eso no se trata de tenerlo como algo propio y que me va a redituar un bien yo creo que el mayor bien que nos da la bendición es asegurarnos que Dios no ha quitado la la finalidad con la cual nos creó eso es el punto principal no yo creo que sí a mí esta lectura eso es lo que me o sea me gustó muchísimo esta parte o sea es una confirmación de la vida divina que puso en nosotros que él quiere seguirnos dando o sea falta que la aceptemos y la vivamos pero eso es lo que quiere y esto es bellísimo por eso y es la confirmación no la has perdido es cierto te la doy ahí está hay una pregunta de Teresita García que dice como fetichismo híjole sí pues sí perdón que me cuesta trabajo decirlo pero pues sí o sea porque ahora lo estamos usando no como esta reafirmación sino como parte de decir bueno que me vaya bien y muchas veces lo usa uno como decía usted doctor como si fuera una pata de conejo perdón pero así lo hace a veces la gente ¿no? desgraciadamente y no es por ahí así es vamos a la siguiente lectura sí yo un día me me cambié de departamento y le eché agua bendita al departamento y llevaba dos meses ahí viviendo y ese día me robaron entonces entendí que al poner el agua bendita aceptaba yo la voluntad de Dios si la voluntad de Dios era que me regresara donde estaba eso es buscarle exactamente el punto bueno pero hay algo que es importante porque sí tenemos que entender también que la bendición como que nos obliga eso es algo como que nos obliga a actuar de diferente manera y ese sería un punto bueno a favor un punto bueno decir bueno yo estoy haciendo esto estoy recibiendo esta bendición por lo tanto voy a cambiar eso es bueno eso es bueno indiscutiblemente otra pregunta de Marta Gloria dice ¿qué? dice doctor y lo referente a las reliquias y lo referente a las reliquias perdón pero ahora sí me sacó de onda las reliquias son buenas es el tener una reliquia de un santo reliquias de varios ¿cómo diríamos? ¿categorías? puede ser o sea un objeto que pertenece parte de la persona ¿cómo sería un cabello? tener un fragmento óseo en fin algo que es la persona yo diría que es tener algo que fue animado animado por virtudes o en el caso por ejemplo de Luisa que fue animado por la divina voluntad o sea en el momento en que yo tengo un cabello o un fragmento de hueso de Luisa lo que estoy teniendo es un fragmento de su cuerpo de su vida que en un momento dado estuvo animado y tenía vida pero directamente por la divina voluntad bueno pero en Luisa no lo tenemos eso no pero ahora en los santos son personas que han empeñado su vida en llegar a tener ese grado de santidad por medio de las virtudes y que su esfuerzo es muy bueno muy loable y tener una reliquia de ellos bueno es tener algo que me fortifique que me anime que me recuerde lo bueno que fue yo pienso también en una situación así no es un amuleto no no es un amuleto sino es simplemente algo que me recuerda lo que esta persona fue hizo y que me anima a seguir como ellos a seguir su ejemplo claro así es vamos a la entonces si por favor es del 12 141 noviembre 28 de 1920 y en el en el párrafo 2 dice hija mía cuantas cosas dice este misterio yo quise ir a pedir la bendición a mi amada mamá para darle ocasión de que también ella me la pidiera a mí eran demasiado los dolores que debía soportar y era justo que mi bendición la reforzara es mi costumbre que cuando quiero dar pido y mi mamá me comprendió inmediatamente tan es verdad que no me bendijo sino hasta que me pidió mi bendición y después de haber sido bendecida por mí me bendijo ella pero esto no es todo para crear el universo pronuncié un fiat y con ese solo fiat reordené y embellecí cielo y tierra al crear al hombre mi aliento omnipotente le infundió la vida al dar principio a mi pasión quise con mi palabra creadora y omnipotente bendecir a mi mamá pero no era solo a ella a quien bendecía en mi mamá veía todas las criaturas era ella quien tenía el primado sobre todo y en ella bendecía a todas y a cada una es más bendecía cada pensamiento palabra acto etcétera bendecía cada cosa que debía servir a la criatura al igual que cuando mi fiat omnipotente creó el sol y este sol sin disminuir ni en su luz ni en su calor continúa su carrera para todos y para cada uno de los mortales así mi palabra creadora bendiciendo quedaba en acto de bendecir siempre siempre sin cesar nunca de bendecir como jamás cesará de dar su luz el sol a todas las criaturas a ver aquí ya entra otra otra parte no sé si que estamos estamos hablando de bendecir todas las cosas creadas que es más o menos similar a lo que decíamos de las tierras de los campesinos porque todo fue creado para servir a Dios en el hombre el agua el fuego el sol todo 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 el viento el mar todo serviría para que el hombre viviera en ese paraíso que el paraíso no es otra cosa más que la tierra con todo lo que contiene pero donde los atributos de Dios se ponen a flor de ti a flor para que el hombre teniendo la divinidad en su interior pudiera disfrutar no sólo de las cosas creadas sino de los atributos divinos y entonces hubiera sido el verdadero paraíso a la hora que Jesús bendice todas las cosas creadas en ese momento o sea lo que hace es reconfirmar que todas están puestas para servir al hombre siempre y cuando el hombre regrese a su punto de origen a ver otra pregunta o sea dice y la bendición de los padres a los hijos como entenderla de la misma manera o sea yo creo que cuando bueno hasta ahorita siempre hemos hecho el bendecir al hijo es invocar el nombre de Dios en ellos para que los proteja para que los acompañe y los ayude o sea es como la idea ahora tenemos ya otra otra otro concepto que es hijo yo te bendigo te bendigo yo te confirmo en el nombre de Dios yo te confirmo que tú eres hijo de Dios que eres creado a imagen y semejanza de Dios por lo tanto tienes todo a todo un Dios a tu disposición tienes a todo un Dios que te quiere que te lleva que te procura y que si tú eres eres dócil que si tú realmente entiendes esto te dejarás guiar por él para llegar al punto culminante de lo que él quiso hacer de ti claro entonces yo pienso que la bendición sigue siendo prácticamente la misma pero ahora cambiar un poquito la la idea no es nada más este bendigo para que Dios te acompañe sino te bendigo para que entiendas que quién eres tú para que entiendas cuál es cuál es la obra que Dios hizo en ti y que está esperándote claro está esperándote para que tú regreses y la tomes y en ese momento tu camino y tu vida será dirigida por Dios y te irá bien en todas las circunstancias eso es lo que queremos pero ahorita nada más nos quedamos en el punto de decir que Dios te acompaña que Dios te bendiga te cuide y volvemos a lo mismo no le damos el fondo el fondo no por culpa nuestra sino porque no lo conocíamos pero ahora conociéndolo podemos impetrar de Dios esa bendición para que pase a través de nosotros hacia nuestros hijos y hacia cualquiera o sea deberíamos de estar continuamente en esa actitud de bendecir sobre todo nuestro prójimo para decirle reconfirmarle eres creado a imagen y semejanza de Dios está increíble porque como usted dice antes porque no lo sabíamos pero ahorita ya nos lo está diciendo en los escritos y sabemos que eso es lo que quiere Dios de nosotros así es confirmarnos en esa vida divina que Él hizo en nosotros para que la tomemos y la hagamos exactamente así que bueno a ver seguimos pero esto no es todo aún con mi bendición quise renovar el valor de la creación quise llamar a mi Padre Celestial a bendecir para comunicar a la criatura la potencia quise bendecirla a nombre mío y del Espíritu Santo para comunicarle la sabiduría y el amor y así renovar la memoria la inteligencia y la voluntad de la criatura restableciéndola como soberana de todo o sea otra vez nos vuelve a repetir con otras palabras pero es la misma la misma idea con mi bendición quise renovar el valor de la creación o sea todo lo que Él había decidido ahí está nuevamente renovado y esperando es como una actualización o sea te voy a actualizar en la obra que yo hice en el momento de la creación quise llamar a mi Padre Celestial a bendecir para comunicar a la criatura la potencia lo que decíamos hace unos minutos quise bendecir a nombre mío para o sea y del Espíritu Santo a nombre mío para la sabiduría y a nombre del Espíritu Santo para el amor ¿sí? y la memoria y así renovar la memoria la inteligencia y la voluntad de la criatura que ese es el punto de la imagen digo de la semejanza con Dios la voluntad la inteligencia y la memoria y en ese momento queda restableciendo restablecida la soberanía del hombre o sea queda el verdadero puesto de nosotros en la creación que no somos parte de la misma en el sentido genérico sino que somos la fin el punto final de toda la creación es el hombre todo se mueve hacia el hombre todo corre hacia el hombre el problema es que el hombre le puso un obstáculo que se llama pecado y ahora la creación ya no puede tener ese ese movimiento esa finalidad de ahí las palabras de San Pablo cuando dice que toda la creación gime con dolores de parto ¿por qué? porque quiere ir hacia el hombre quiere correr hacia el hombre quiere entregarle al hombre todos los bienes que tiene pero el hombre le dice no con mi voluntad humana obrando y mi pecado en acción y entonces la naturaleza no puede llegar pero aquí Jesús nos dice yo quise bendecir a la criatura en todo para volverla a restablecerla como soberana de todo el punto que no hizo esta bendición es decir sí por mí no puede nosotros tenemos que decir ese sí así es a ver esta ya es otra lectura es el 1440 de julio 6 de 1922 también en el párrafo 2 hija mía antes de mi pasión quise bendecir a mi mamá y ser bendecido por ella pero no fue únicamente a mi mamá quien bendije sino a todas las criaturas no sólo animadas sino también inanimadas vi a las criaturas débiles cubiertas de llagas pobres mi corazón tuvo un latido de dolor y de tierna compasión y dije pobre humanidad cómo está decaída quiero bendecirte a fin de que resurjas de tu decaimiento mi bendición imprima en ti el triple sello de la potencia de la sabiduría y del amor de las tres divinas personas y te restituya la fuerza te sane y te enriquezca y para circundarte de defensas bendigo todas las cosas creadas por mí a fin de que las recibas bendecidas por mí te bendigo esto esto es importante porque ahora ya dio un paso más allá no sé si se fijan ya no es nada más la confirmación ya no es nada más el decirnos esto es lo que tú eres y esto te está esperando sino que aquí ya pone algo que es importantísimo para mí te restituya la fuerza la fuerza te sane y te enriquezca y para circundarte de defensas bendigo bendigo todas las cosas creadas por mí a fin de que las recibas bendecidas por mí o sea toda la naturaleza y todo lo que nos rodea tiene esa bendición de Dios esa bendición en donde tiende hacia el hombre dentro de esta bendición o sea Dios nos da la fuerza la luz la inteligencia para poder entender que toda la creación está a mi servicio pero no por mí sino por Dios no por mí sino por Dios que quiere estar en mí y eso me lleva a ese punto de entrega total porque ahora con la bendición de él me están restituyendo sobre todo la fuerza o sea que si no logro dar este paso si no logro llevar adelante esta acción de tomar lo que Dios creó en mí es no es por falta de fuerza sino es simple y sencillamente porque no quiero porque tengo la fuerza de Dios en mí para poderlo hacer así que repito esto ya va un pasito más allá ya no es nada más la confirmación sino ahora me dicen aquí está todo lo que necesitas para que eso que yo te estoy confirmando sea tuyo si nos viene ampliando un poco más todas las ayudas que él nos da así es a ver seguimos con la dice te bendigo la luz el aire el agua el fuego el alimento a fin de que puedas de que quedes como abismada y cubierta con mis bendiciones pero como tú no las merecías por eso quise bendecir a mi mamá sirviéndome de ella como canal para hacer llegar a ti mis bendiciones y así como me correspondió a mi mamá con sus bendiciones así quiero que las criaturas me correspondan con sus bendiciones aquí es otra cosa que ya también vamos más allá primero la criatura ya no merecía la bendición de Dios la criatura ya no tiene esa esa naturaleza creada por él y por lo tanto ya no sería credora a los dones y a todo lo que lo que él hizo en nosotros pero como una estratagema de amor se dirige a la Virgen y en ella bendice a todos nosotros en ella bendice todas las cosas creadas para que todo quede a nuestra defensa todo quede a nuestra disposición ¿sí? esto es algo que es sumamente importante o sea igual que nos dice en otra lectura yo ya no podía seguir amando a la criatura después del pecado original porque el pecado y la divina voluntad y la vida divina son incompatibles entonces ya no tenía la posibilidad de darme a ellos pero como una estratagema de amor lo que hice fue amé a las criaturas en mi madre entonces podríamos decir que en la Virgen podemos encontrar el amor de Dios para nosotros y podemos encontrar la bendición de Jesús para cada uno de nosotros otra ayuda más así es pero sobre todo o sea entendiendo que es a través de María quien es María cada vez se va engrandeciendo más la figura de ella y cada vez más va siendo más fuerte esa unión ese ligue entre ella y nosotros así como ella con Dios pues también con nosotros para unirnos con él así es por ayudas no paramos eso sí y luego o sea bendice todas las cosas creadas o sea dice bendigo la luz el aire el agua el fuego el alimento a fin de que todo esté alrededor tuyo bendecido por mí es como irnos formando una fortaleza un muro alrededor que no nos permitiera salir pero van a van a ilusión porque somos campeones de salto salto de altura salto de romper reglas y nos brincamos este muro y hacemos de nuestra vida lo que queremos despreciando todo lo que Dios nos está ofreciendo y sobre todo nos apropiamos de las cosas creadas por Dios para nuestra ayuda pero ahora nos las apropiamos para ofenderlo porque ahora nos las apropiamos como un símbolo de poder como un símbolo de egoísmo como un símbolo de decir esto es mío y no lo comparto hemos hecho del mundo o sea todo un derroche de vicio en que ya no tomamos en cuenta la parte de Dios en las cosas creadas ahora yo estoy en un lugar y ese es mi lugar yo me encuentro un pozo de agua y ese es mi agua y si la quiere el otro tiene que tiene que pagármelo ahora yo tengo la fortuna de tener no sé una hacienda un algo productivo para alimento del hombre los demás tienen que pagármelo cuando que no me doy cuenta que no es más que una don que Dios me ha dado para que yo lo haga producir y lo haga fructificar para todo el mundo en fin es toda una enseñanza enorme entonces Jesús recorre a su madre y en ella deposita todo esto que podamos que podemos encontrar en ella así que el mejor consejo recurramos a María recurramos a esta madre hermosísima y potentísima que Dios nos ha dado porque en ella vamos a encontrar todo lo necesario para nuestra vida a ver seguimos con esto pero hay de mí en vez de correspondencia de bendiciones me corresponden con ofensas y maldiciones por eso hija mía entra en mi querer y poniéndote sobre todas las cosas creadas sella todas con sella todas con las bendiciones que todos me deben y trae a mi doliente y tierno corazón las bendiciones de todos bendecir a Jesús ¿qué querrá decir? lees la confirmación que nosotros le hacemos a él de decir acepto o sea acepto tú me bendices me confirmas que todo esto es mío yo te bendigo diciéndote lo acepto eres recíproco recíproco y soy todo tuyo y soy todo tuyo igual que la señal de la cruz y este persignarnos que ya hemos hablado eso es el conseguirlo el impetrar el decirle dámelo Jesús me lo da a través de su bendición yo le confirmo que lo acepto a través de mi bendición hacia él como la virgen y él se bendecían pero él necesita bendecirnos primero claro obviamente que sí bueno hermoso a mí me parece hermoso estas lecturas pasamos a otra que es quizá por el tiempo será quizá la última hay muchas para nuestros oyentes nuestros escuchas hay muchos lugares donde Jesús explica lo de la bendición ojalá y se tomen la molestia de buscarlo para engrandecer este conocimiento en las mismas horas de la pasión tenemos una hora de bendiciones cuando se despiden María y Jesús esta lectura es 4 de noviembre de 1928 volumen 25 en el párrafo 4 nos dice hija mía te bendigo el corazón y sello mi divina voluntad en él a fin de que palpite en todos los corazones tu latido unido con mi divina voluntad para que llame a todos los corazones a amarla bendigo tus pensamientos y sello mi divina voluntad en ellos a fin de que llame a todas las inteligencias a conocerla te bendigo la boca a fin de que corra mi divina voluntad en tu voz y llame a todas las voces humanas a hablar de mi fiat toda te bendigo hija mía a fin de que todo llame en ti a mi querer divino espérame la última pedacito y corra a todos para hacerlo conocer esto es muy muy hermoso y entremos otra vez en un campo nuevo o sea Jesús siempre nos va agrandando lo que nos dijo el regalo primero o sea él nos bendice pero ahora nos bendice cosa por cosa parte por parte no es nada más para confirmarme sino ahora es para que yo corra junto con su bendición junto con todo lo que él es si él bendice mi pensamiento me confirma que su pensamiento está en mí y ahora yo llevo ese pensamiento a todas las criaturas mi latido él confirma que mi latido es uno con él ahora yo confirmo que quiero ese latido y que corro junto con él en todas las criaturas y todo esto para qué para que lo correspondencia de toda la humanidad que no le que no le han dado también y la bendición de toda la humanidad que es lo que decíamos hace un momento increíble ¿verdad? ¿seguimos? sí por favor dice oh cómo me siento más feliz a lograr rezar bendecir en quien reina mi querer en esta alma encuentro la vida la luz la compañía y todo lo que yo hago súbito surge y veo los efectos de mis actos y no estoy solo si rezo si obro sino que tengo la compañía y quien trabaje junto conmigo en cambio en esta prisión sacramental los accidentes de la hostia son mudos no me dicen una sola palabra hago todo por mí solo no siento un suspiro que se una con el mío ni un latido que me ame más bien es un frío es un frío de sepulcro para mí que no solo me tiene en prisión sino que me sepulta y yo no tengo a quien decir una palabra ni con quien hacer un desahogo porque la hostia no habla estoy siempre en silencio y con una paciencia divina espero los corazones que me reciban para romper mi silencio y gozar un poco de compañía y en el alma donde encuentro a mi divina voluntad me siento repatriarme a mi patria celestial más claro ni el agua así es increíble que nos espera para eso verdad entonces bueno aquí ya se se va hasta la parte de la hostia sacramental y esto cuando ya lo hemos repetido en varias ocasiones en varios programas que la hostia no influye no fluye en la vida de él sino que somos nosotros las criaturas las que tomando su voluntad podemos estar en él y hacerlo obrar y fluir en sus obras y darle libertad y darle la libertad de poder actuar de poder vivir porque este es el punto final de todo dice como me siento más feliz más feliz a lograr rezar bendecir en quien reina mi querer en esta alma encuentro la vida la luz la compañía y todo lo que yo hago súbito surge y veo los efectos de mis actos y no estoy solo si rezo si obro sino que tengo la compañía y quien trabaje junto conmigo ¿qué nos dijo? o sea ya no estoy solo que esa es la parte final de todo esto Dios no quiere estar solo las mismas palabras que se oyeron en el paraíso terrenal no es bueno que el hombre esté solo son palabras que resuenan desde toda la eternidad en que el amor divino las dice no quiero estar solo no quiero estar solo quiero compañía quiero al hombre en mi compañía bueno pues esto es todo una como diríamos enseñanza enorme bendición y el persinarnos la señal de la cruz entender más que es la bendición de digo por la idea que teníamos antes muy sencilla y ahora vemos la profundidad que esto tiene así es y hasta dónde puede llegar y hay más todavía o sea Jesús siempre que dice una verdad es como una espiral que empieza muy abajo y cada vez va la misma verdad pero va subiendo 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 y Dios es infinito las verdades de Dios son infinitas así que yo creo que más que aprenderlas hay que vivirlas hay que experimentarlas en nosotros hay que subirse a esa espiral así es y eso es lo que nos dará la verdadera como diríamos vivencia de Dios y lo que hará que nuestra vida se convierta realmente en vida divina ahora sí la confirmación la confirmación así que la próxima vez que reciban la bendición en una misa en sacerdote que las bendiga ya saben lo que están recibiendo y simplemente digan gracias Señor y yo te confirmo yo te confirmo que lo quiero y que quiero ser tú me digo en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y Señor yo te bendigo yo te bendigo porque esa es la confirmación de que realmente lo quiero que bello un bonito tema amigos muchísimas gracias por haber estado con nosotros les agradecemos Ale muchas gracias por tu compañía Martita gracias buenas noches buenas noches a todos y nos oímos la próxima semana gracias y nos oímos Gracias.